Hola creativos, soy de creaciones que variax y hoy vamos a hacer unas cortinas y rosetones de Frozen Materiales para los rosetones Papeles de colores, tijeras, pegamento Y también les voy a dejar las figuras de Frozen para que las descarguen en mi Facebook Ahora lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja en forma de acordeón para adelante y para atrás Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer en las 6 hojas Ya teniendo las 6 hojas de esta manera, ahora vamos a irlas entrelazando, pegando cada una Ahora ya que tenemos la última, vamos a pegar la última con la primera Vamos a colocarlo hacia arriba y ahora vamos a empujar con la mano y así tendríamos el rosetón Ahora vamos a cortar dos círculos y los vamos a pegar en el centro, adelante y atrás Y ahora vamos a recortar a Elsa y la vamos a colocar en el centro Materiales, papel crepé y tijeras Ahora lo primero que vamos a hacer es dar un corte con la tijera sin llegar hasta el final Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un corte nuevamente un poco más pequeño De esta manera y ahora vamos a retorcerlo Y vamos a cortar la punta Ya teniéndolo así, ahora de este lado, ahora vamos a darle vuelta al otro lado Y vamos a repetir el mismo procedimiento, cortamos Y ahora vamos a hacer un corte más pequeño Retorcemos y cortamos Y así nos vamos a ir, vamos a volver a cortar de este lado Y ahora regresamos a volver a cortar el otro lado, así hasta terminar Cuando llegamos al final, ahora vamos a empezar a separarlos todos Vamos a ir muy despacio para que no se rompa el papel Y así ya nos quedarían terminadas Este sería el primer patrón El que le dejamos este tipo de tiritas arrolladas Así se nos ven Así Y ahora si lo estiramos, agarra esta forma Para nuestra segunda idea Vamos a agarrar nuestro papel y vamos a hacer un corte En diagonal De esta manera En los dos lados Así Y ahora lo que vamos a hacer es cortes diagonales Sin llegar hasta el final Aquí la tenemos así Le damos vuelta Y vamos a cortar en medio de estas Sin llegar al final Igual Para que nos quede así Y ahora vamos a volver a abrirla y a separarla con mucho cuidado Esta es la segunda idea Que no tiene nada colgado aquí Y si la estiramos Nos quedaría más o menos Con este patrón Yo lo que hice fue unir las dos Poner una en el fondo Y la otra partirla De esta manera Espero les haya gustado Y les sirvan mucho estas ideas Comenta, suscríbete, comparte, da like Y visita nuestro Facebook Pura Vida Thanks for watching